Se me lo sabe Le tocan no le saben Al baño ya no saben Le tocan no le saben Al baño ya no saben Le tocan no le saben ¿Y esto Saguito? Si, exactamente Que bueno, le siento Otra vez Saguito Otra vez ¡Otra vez! ¡Tenemos la final! ¿Dónde está la cabra, maldita sea? Saludamos rápidamente a Luis Alberto. ¿Cómo estás, Zague? ¿Seguiño? Bien, José Ramón. ¿Te vas a seguir haciendo con respeto, güey? ¿O ya me vas a pagar la apuesta? Me debes. Me debes la de Chivas del año pasado. No hago, güey, ni pendejo, ¿eh? Entonces, así que, mi querido Zague... Te dijiste, ¿me vas a pagar la apuesta o no? Te pagaré los tacos que quieras. No, 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 no. Aquí la profesión se le empieza a voltear a Zague. Es correcto, es correcto. Tanto que te quedan y te abrazan, se te empiezan a voltear, Zague. Mira, mira nomás, todavía buscando. Si hubiera sido con otra cabeza, quién sabe. Ah, no, no, Zague. Rompes la portería como en el partido contra Bulgaria, ¿no? No, más o menos, Zague. Ya me voy. Yo creo que... Estor tan piquero. Eso tiene que ayudar, Zague. Para, para. Por favor. Porque el guardia siempre tiene ese toque exótico, bizarreso. Ese juego no prende ni a tu mamá. Eh, palé, palé, palé. ¿Cuánto? Vamos, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Salito, vete controlando, porque yo sé que estamos en horario de protección a tu mano. ¿Tienes tu mano? Me va a gustar, ven. Y tú lo vas manejando. Vean nada más el valor de Roberto y me van ayudando. Me falta uno. No, no, no. Roberto Santos, por favor. Por favor, por favor. Oye, imagínate de esto. Oye, si se asistan tus calcetines, no quieren imaginar tus calzones. Esa madre se está subiendo. Ah, no, no. Homera. Cuidado, cuidado. Cuidado. No, no te muevas, no te muevas. Cuidado de huevo. Es que también traigo papel de baño. Ah, bueno. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Perdón la palabra, ¿eh? ¿Puedo mandar un saludo? ¿A quién quiere mandar saludos? Tranquilo, ya no te estreses por el chorizo power. No, dejéramos una semana más. A mi querido Roberto, mi estilista, que me corta el pelo. ¡Ay, caray! ¡Ah, carajo! Y toda la gente del salón de Roberto. A Roberto. A Roberto. Y a toda su familia que es de Briseñas, Michoacán. Un saludo, salud. Imagínate el salón con... O sea, saludos a don Roberto. Don Roberto, cuando quieran ir allá, el mejor de todos. Yo, salito, pues yo, ¿para qué carajo? Pero bueno, saludos a Roberto. Bueno, ya... Buenísima jugada, sobre todo de Navarro, ¿no? Mira, esta es la meta. A la isla de Pasco. La meta está tu prima. Hasta tu prima, Martino. ¿Cómo? ¿Qué era más? ¿Usted me dirá? La otra en Algona. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ojale! ¡Esa tu suerte se ha visto, pero respeta! Perdón, perdón, perdón. Por favor, seguido, respeta. Yo te voy a vivir en... Ahí está Macía. Sí. La Copa del Mundo 98. ¡Ey! 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 Mister Guapa 92. Con los rayos... Con los canzones truenos. ¡Tran bolas! Bueno, que no bajaron esa toma, porque si no... ¡No! ¡Se trona el calzón! Ahora, Zaguito... La pantalla. Ya, Zaguito. La pantalla. ¿Tronaste a la marca, Zaguito? No, hombre. Fue el año que más ventas tuvo. ¡No, Zaguito! ¡Ja, ja, ja! ¡Este es el récord! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Zaguito! Atención, llegó Correa. Le pegó con... Cuarta y lanza el pelotazo. Ahí está Zaguito. Un charro tremendo, fantástico, impresionante, monumental. ¡Impresionante! Así es. No sabe mi performance, ¿eh? El mejor del mundo. No los mudo. Dedicados con todo amor y cariño a tu mamá y a la mamá de Lucito. ¡Eh! ¡Epa! Un hombre tan generoso, este Zaguito. Tan generoso. Nosotros abrazándote, reconociendo todo el realísimo manejo de la reate, del cabello y demás. Perdón, 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 Lucito. Me emocioné. Me emocioné. Es que nunca había hecho esas cosas. O sea, fue una experiencia... Religiosa. ...novedosa. Es correcto. Falta de Jiménez. Tenemos minuto de juego. ¡Ah! ¡Ay, eterno! ¡Ah! 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 ¡No, no, 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 no! Protagonistas. Se bajó del barco Zaguito y se bajó del barco Q no vence. Si no viene Q no... ¿Qué chingas voy a hacer? ¡Ay, ay! ¡Perdón, perdón, 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 perdón! ¡Madre santa! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Ey! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Qué chingas está haciendo protagonistas! ¡No, no, no, no! ¡Paren, por favor! ¡Asqueroso! Impresionante.